Esto también es esto. Yo creo que me va a poder estar más eso, ¿sabes? Están afónicos cada rato. Mira, hermana, los hermanos quieren que tú estés aquí. ¿Verdad que ella puede hacer eso? ¿Te da para eso? ¿Y que ella me dé la parte para predicarlo? ¡Amén! Dicen que lo reciben. A lo mejor se complicó. Nosotros estamos contentos y damos gracias a Dios. Lo de anoche fue demasiado. Y se fue la voz. Pero ella regresa. ¡Amén! Acuérdense que yo había hablado de esta familia que está aquí. ¡Amén! Y le dije que primero el pastor pasó por una experiencia. Y entendemos que ahorita nos gozamos de una forma, pero déjenme decirle algo. Ahora nos vamos a gozar de otra forma. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Y ahorita era del Señor, y ahora va a ser del Señor también. ¡Amén! Cuando yo comience a administrar, yo, sobre todo cuando él vaya a usar el instrumento que trae, yo le voy a sugerir, a sugerencia. Cierre sus ojos, dígale que está al lado de suyo, no me moleste. Cierre sus ojos y trate de dejar que ese sonido lo lleve delante de la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! Por mi parte, le doy gracias al Señor por todos ustedes. Oren por nosotros para que Dios nos siga dando fuerza, para seguir adelante, y para hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. ¡Gloria a Dios! ¡Vive Dios! Los queremos mucho. ¡Aleluya! Los amamos mucho. ¡Amén! Los respetamos mucho. ¡Amén! Y es un privilegio para nosotros ser sus pastores, ser quienes los regañan, ser quienes los vigilan, ser quienes se meten a veces en sus asuntos. Es un privilegio para nosotros. Gracias, Iglesia. Y acuérdense que este es el año de la cosecha, este es el año de la conquista. Y nosotros, si cada uno de ustedes se propone en su corazón ir a hacer lo que el Señor nos ha dicho, este lugar ya mismo se quedó chiquito. ¡Aleluya! Y queremos hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos, que es traer las almas a sus pies. Siempre he dicho que el trabajo de nosotros trae la vida aquí. El que hace el trabajo es el Espíritu Santo de Dios. Así que sin más preámbulos, yo quisiera que se pusieran de pie en un momento. ¡Vive Dios! Yo quiero entregarle la parte a la reverenda Rosalina. Está bien Rosalina, ¿no? Usted lo va a decir correctamente ahora. Y ella a partir de ahora va a tomar el control de lo que va a acontecer. Así que, los dejo con ella. Dios te bendiga, hermano. Yo le bendiga en esta hora. Puede ser gracias. ¡Viva Dios! Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar en este lugar adorando al Señor. Nunca pensé que iba a llegar hasta aquí y mucho menos conocer a su pastor. Pero a través de mi amada amiga y hermana en la fe, la hermana Ingrid, que nos conocimos desde Brooklyn. Hubo una conexión, no solamente natural, sino también en el espíritu. Donde el Señor pues nos permitió, tanto a mi hijo como a mi persona, conocer al pastor de ustedes. Desde que les conocimos, les hemos amado y damos gracias al Señor. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego la iglesia, a la cual pertenecemos, Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo, allí en Deltona, que la pastorea mi hijo, Anaín Colón. Anoche estábamos en una escuela de guerra espiritual. Estamos preparando personas que deseen entrar en guerra espiritual. Porque no es lo mismo orar que entrar en guerra con el enemigo. Fue una victoria tremenda, donde preparamos también danzas de guerra. Y fue un desnabamiento del Espíritu Santo sumamente poderoso, utilizando el shofar como centro principal de esta escuela de guerra espiritual. Y yo les bendigo en esta hora y traigo la palabra del Señor para usted. Gloria al Señor y le invito a que busquen en su Biblia. Esta fue la palabra que el Señor me dio. No, no voy a ser muy extensa. Quiero dejar lo que el Señor me dio, pero también quiero dejar tiempo para lo que mi hijo, el Levita, a Díaz Colón, traiga preparado para nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 26, verso 12. Vamos a estar hablando un poco bajo el tema. Y le bendijo Jehová. Génesis 26, verso 12. Amén. Y le hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y le bendijo Jehová. Y le bendijo Jehová. Y te bendices Jehová. Porque te bendices Jehová. Y Jehová bendices tu casa. Y Jehová prospera tu vida. Y Jehová prospera tu campaña. Y Jehová prospera tus hijos. Y Jehová te prospera. Te damos gracias. Porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque en estos momentos no ponemos nuestra confianza en el hombre, sino en ti. Tú eres el centro de nuestras vidas en esta hora. Y toda palabra, Señor, que tú has puesto en mis labios, para este pueblo, he de dar la paragloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay una persona que está pasando por una prueba muy fuerte. Aquí hay una persona que está pasando por una prueba muy fuerte. Que se cree que las puertas están cerradas. Aleluya. Y que no va a salir de ese problema. Pero así te dice Jehová. En breve verás la puerta que Jehová abre para ti. Aleluya. Jehová abre esa puerta para ti. Tú vas a ver la mano de Jehová abriendo esa puerta. Y vas a entrar por esa puerta. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Señor Jesús. Hubo hambre sobre la faz de la tierra. Y San decide dirigirse hacia Egipto. Porque las cosas estaban mejores en ese lugar. Parece que cada vez que había hambre, en Egipto siempre había una aparente bendición. Como suele suceder, muchos de nosotros hemos emigrado hacia la Florida o hacia los Estados Unidos, buscando el sueño americano, ser bendecidos y prosperados. Y bajo esta hambruna que se desarrolló, y San decide irse hacia Egipto. Pero Dios le estorba su caminar. Y Dios le dice, no, no te vas a dirigir hacia Egipto. Vas a caminar hacia la tierra de Gidlar. Donde el hambre estaba más fuerte. Donde la necesidad estaba más mala. Donde allí no estaba el gobierno, aleluya, supliendo la necesidad de nadie, aleluya. Sino que Dios quería darse a conocer a profundidad en la vida de Isaac. Aleluya. Y camina Isaac hacia Gidlar. Y como suele suceder, los hijos siempre hacen lo que los padres también hacen. Su padre Abraham había cometido la ingeniosa idea de mirar en un momento dado a su esposa. Y en ese momento se dio cuenta que su esposa era bonita. Paréceme que no lo había mirado bien. Paréceme que le faltaban lentes. Y cuando la miran... Y la miran... ¡Volvamos a cenar!